Hola futboleros, estamos aquí con el partido de ida de la Copa del Rey, en este caso el Barcelona, el Candou recibe a Valencia, el 1 de febrero, 17.30 horas de Argentina, Barcelona viene a ganarle 2-1 al Deportivo Alavés por la Liga, 2-0 le ganaba al Español por la Copa del Rey, 5-0 le ganaba al Betis por Liga, perdía 1-0 frente al Español también por Copa del Rey, 4-2 le ganaba a la Real Sociedad de Visita por la Liga, y Valencia viene a perder 4-0 frente al Real Madrid por la Liga de local, había perdido 2-1 frente al Alavés, pero había pasado de fase, 2-1 le había ganado por penales, 2-1 le ganaba con las palmas por la Liga por la Isla, 2-1 le ganaba al Deportivo Alavés, y 2-1 le ganaba al Deportivo La Coruña de Visita por la Liga, Barcelona está puntero con 57 puntos a 11 del segundo que es el Atlético de Madrid, y a 17 puntos del Valencia que es el tercero con que se enfrenta esta vuelta, está tercero en Valencia como dijimos después de 21 partidos, 140 unidades ha sumado, así que, bueno, abajo en la descripción tienen el link para el aporte futbolero, no se olviden de hacerlo para sustentabilidad al canal, para ayudar al canal, y también tienen la posibilidad de sumarse al grupo de WhatsApp futboleros reales para todo lo que es en las apuestas. Bueno, el equipo laugrana va el con Silenzen, Sergi Roberto, Piqueu, Mititi y Alba, Coutinho, Busquets, Rakitic y Iniesta, Luis Suárez y Daniel Messi, Ter Stegen en el arquero suplente, Paulinho, Alcácer, Cerrimina, Denis Suárez, Alec Vidal, Digné, Jaume en portería de Valencia, Lato, Gabriel Paulista, Beso y Montoya, Parejo, Coquetín, Gaya y Carlos Soler, Vieto y Sassá. Neto al portero suplente, Santi Mina, Rodrigo, Nacho Vidal, Maximovich, Ferran Torres y Andreas Pereira, completan el once probable de los suplentes, ¿no?, del equipo Che. Bueno, vemos entre 1 y 0 y 2-0 el triunfo al Barcelona, en su cancha, a ver si podemos ponerle un gol más para asegurarse ya la clasificación. Nosotros vamos a ir por un 2-0, por supuesto que en el Messi es que más posibilidades tiene que marcar en este encuentro. Vamos a dar el 50% o 60% para el Blaugrana, vamos a dar el 60% mejor. 30% empate y 10% para el equipo de Valencia, abajo en la discusión, como dijimos, cualquier duda o pregunta que tengas, está mi Facebook personal, te agregas ahí y me preguntas cómo te sumas al grupo de WhatsApp y cualquier otra pregunta la canalizas por ahí. Nada más, abrazo, te voy.